Esta magnífica modelo es Daisy García. Daisy García es una modelo de glamour latinoamericana, modelo curvy plus hice, bailarina, figura pública, creadora digital, entusiasta de la moda, estrella de las redes sociales, tiktoker y celebridad de Instagram que ha saltado a la fama a través de TikTok e Instagram. Daisy García nació en San Salvador, El Salvador. Creció en Estados Unidos. Tiene su sede en la ciudad de Nueva York, Nueva York. La bella latina también completó su educación en los Estados Unidos. Se dedicó al modelaje en el 2019 cuando algunas de sus fotos y clips se volvieron virales en TikTok e Instagram. En su cuenta oficial de TikTok ha acumulado más de 1.4 millones de seguidores, convirtiéndola en una de las tiktoker latinas curvilíneas más populares de los Estados Unidos. En Instagram, la modelo de reloj de arena también ha acumulado más de 174.000 seguidores en su cuenta de Instagram autotitulada, donde regularmente entretiene a sus fans con algunos hermosos clips de baile y atractivas fotos. En su carrera de modelo, ha trabajado con algunas marcas famosas de ropa y belleza en los Estados Unidos y en todo el mundo. Daisy García está dotada de unas curvas naturales espectaculares y una magnífica forma de reloj de arena que la ayudó a ganar una gran popularidad en las redes sociales. Le encanta hacer twerking y bailar. Medidas corporales. Daisy García mide 5 pies y 7 pulgadas de alto o 170 centímetros, tamaño del busto. 37 pulgadas o 93 centímetros, tamaño de la cintura. 28 pulgadas o 71 centímetros, tamaño de la cadera. 47 pulgadas o 119 centímetros, tipo de cuerpo. Reloj de arena, tiene un hermoso cabello castaño y color de ojos marrones, estado civil. Soltero, nacionalidad estadounidense. Gracias por ver.